Para presumir, pero soy un hombre de palabra. Con esta frase, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estrenó los spots a una semana de rendir su primer informe de gobierno. La prioridad para su segundo año será el plan de pacificación de un país sumergido en la violencia, apoyado en su idea de amnistía para delincuentes. Vamos a ver lo de la pacificación, la convocatoria, para que se puedan llevar a cabo acciones de reinserción. Una de las apuestas más polémicas del presidente López Obrador ha sido la de otorgar perdón o indulto a criminales encarcelados, así como a aquellos que quieren dejar las armas. El plan comenzó la semana pasada con reuniones entre grupos armados de autodefensas y el gobierno federal. Este especialista asegura que la amnistía sería peligrosa. Sería una utopía, sería una realidad y yo creo que generaría más violencia porque la gente lo que quiere primero es que se haga justicia, no venganza. Ante la presión de bajar los niveles delictivos, se realizaron las reuniones con estos grupos armados, pero debido a la fuerte polémica generada, se pidió cancelarlas. El señor presidente nos ha dado una instrucción muy clara, no quiere que sigamos en esta línea. La polémica surgió cuando el propio subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, visitó municipios de Tamaulipas y Michoacán. Pese a que semanas anteriores esos pobladores retuvieron a militares, después de quitarles armas largas prohibidas por el Estado, entre ellas un fusil calibre 50. Pese a ello, hubo esas reuniones con grupos acusados de estar vinculados con la delincuencia. La gente que está aquí es pura gente trabajadora y nuestras armas, aquí están, ¿dónde están las armas? Aquí están. Mira qué peligrosa arma para construir. La ley de amnistía o presunto perdón a delincuentes ocurre en un país sumergido en la violencia con más de 20 mil ejecuciones en lo que va del año, una cifra histórica y que va en aumento. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Gracias.